¿Cómo vamos a hacer los accesos a los desayunos y las largadas de 110 kilómetros 70, 42, 21 y 10? Esas largadas se van a realizar en el Polideportivo Municipal de Chacra 2, que está sobre la ruta 48. Aquellos que tomen los vehículos que nosotros recomendamos que tomen los vehículos de la organización, los van a dejar en un sector que queda a 50 metros de los desayunos y de las largadas. Ustedes van a transitar caminando ese sector que está señalizado para ese fin. Para aquellas personas que están llevadas por sus familiares o van en vehículos particulares, van a tener un sector en donde van a poder realizar la maniobra de dejar a su corredor, a su familiar o amigo y ellos van a también caminar esos 50 a 100 metros hasta los desayunos y las largadas. Es muy importante que sepan que aquellos familiares y amigos que lleven al corredor no van a poder presenciar las largadas, no va a haber lugar para que así lo hagan y tampoco va a haber estacionamiento para dejar sus vehículos. Y la persona que se baja, el corredor, que va a participar de esta gran carrera, le solicitamos que por favor esté preparado para hacer ese descenso del vehículo y no quedarse bajándose y buscando sus cosas y demás. Tienen que tener todas sus pertenencias ya preparadas para hacer esa circulación lo más ágil posible. Les solicitamos por favor que sigan las indicaciones del personal que va a haber tanto en la ruta como en el ingreso hacia ese sector para que la circulación sea lo más fluida posible y respetando por supuesto, como dijimos antes, los protocolos de distanciamiento social y utilización de barbijo. Una vez estando en la zona de desayunos, van a seguir las indicaciones del locutor que les indicará por corral de largada, el mismo lo van a encontrar en la bolsa de corredor, van a tener un cartel donde indica su corral de largada, su horario de largada, respetándolo siempre y en todo momento, escuchando al locutor que les va a decir en qué momento deberían acercarse al lugar de partida. Irán hacia el lugar propiamente dicho, donde estará el personal de la organización y tendrán su cartel indicatorio de corral 1, corral 2 respectivamente para cada uno, ingresarán mostrando la pulsera y allí habrá otra vez personal que les indicará el lugar donde tendrán que ubicarse para la largada. La entrada en calor de cada uno tendrán que hacerlo en ese lugar donde están parados, donde están ubicados. No pueden trasladarse hacia metros para un lado o para el otro, siempre tenemos que tener el distanciamiento social. Estén atentos a la voz del locutor que les anunciará la apertura del siguiente corral para que puedan dirigirse a su largada. Esperemos que tengan una buena carrera este año, disfrútenla y recuerden que el compromiso es de todos.